Hola, buenos días. Yo soy Santiago, soy el responsable de Secretaría de la Escuela de Música de Salud de Alcobendas y esta mañana me acompaña a Sonia, mi compañera. Buenos días. Mi secretaría. Y estamos aquí porque vamos a proceder a sortear unas vacantes que ya habíamos ofertado. En este caso se trata del taller de canto. Habíamos ofertado seis vacantes y hemos recibido 14 solicitudes. De estas 14, cuatro han quedado excluidas porque no reúnen los requisitos necesarios para formar parte de este sorteo. Entonces, vamos a proceder a introducir. La documentación con la que estamos trabajando es aquella de la que disponéis vosotros. Es decir, una vez subsanados los posibles errores que podíamos haber cometido nosotros a la hora de transcribir los datos desde vuestros correos o las propias prescripciones a los ficheros que vamos a manejar y que, insisto, una vez subsanados ya disponemos dos también, ya sabéis qué número te corresponde en el sorteo y si estás excluido del mismo y todo. No obstante, queda aquí reflejado y este sorteo se está grabando. Se está grabando y se va a subir a ese enlace que os facilitamos, en el que si pincháis veréis dónde y cómo ha quedado el sorteo, a través del canal de YouTube de la Escuela de Musicalidad. Vamos a proceder a introducir, como veis, hasta la bola 14 teníamos para el sorteo, que son las prescripciones recibidas, las cuatro que quedan excluidas y vamos a introducirlas todas dentro del bongo. Sacaremos una única bola y se asignarán las plazas en función de la prioridad que hayáis marcado en la prescripción. Pues me ha tocado la bola 3 y tengo plaza. Mi grupo de elección era el de los jueves a las 3 de la tarde, ¿vale? Pues ya está, esa era tu primera opción. Y a continuación, la persona siguiente, si había elegido el otro grupo, pues le asignaremos el grupo. Una vez se complete, si la tercera persona, resulta que cuando llega su bola, ya se ha completo el grupo, pues le ofertaremos la siguiente plaza que nos haya puesto en el orden de prioridad. Queda claro, ¿no? Entonces, metemos las bolas en la prescripción. Esta bola que sacuemos, aparte de indicar la adjudicación de las plazas, también será la que determine los puestos en la lista de espera, ¿vale? Claro, porque todos los vais a tener, bastante. ¿Hemos traído algunas bolas, Juan? Sí, sí. Vale. Estas cuatro de aquí, como veis, son las que han quedado excluidas porque no reunían los requisitos, ¿vale? El resto están aquí de otra. Sacaremos una única bola y a continuación vamos a seguir. ¿Vale? La bola que ha salido es la número 7. Si viendo este vídeo y viendo el PDF que os mandamos, comprobáis la bola número 7, había pedido en primer lugar el grupo 2 que tiene la clase los lunes de 4 y 4 a 5 de la tarde. Pues ya está, esta persona ya tiene su plaza ahí. La bola número 8, si no es de las que está excluida, le vamos a ofertar a que ella ha elegido en primer lugar. Y esta vacante todavía se la asignamos. Que no, pasamos a su segunda opción y así hasta completar las vacantes. Esto ya queda todo en nuestras manos. Ahora lo podéis hacer más que esperar. Esperar a que os llamemos. Y os llamaremos no precisamente ni esta tarde ni mañana y posiblemente de la semana que viene tampoco. Pero sí siempre antes de que inicie el curso. Tenemos mucha información que tenemos que poner en marcha y toda la reserva de plazas y todo esto que ha salido de hoy, hay que organizarlo para poner en orden las vacantes y vuestras plazas donde quedan. Esto puede ser incluso, bueno, hasta que empiece el curso escolar en septiembre, ¿de acuerdo? Cuando recibáis esta llamada se os va a pedir la documentación o lo que os va a comentar ahora mi compañera Sonia. Sí, cuando os llamemos vamos a necesitar que tengáis a mano la tarjeta de débito o de crédito con la que queráis realizar el primer pago, que se corresponde con la mensualidad de octubre. Y luego los datos bancarios, pues ahí van incluidos por donde queréis que os domicilemos el resto de mensualidades de la escuela. Con eso sería exerciente para formalizar la matriculación. Y nada más, ya está. Pues ya está todo. Lo único que deciros es que este es un servicio municipal que se rige por las ordenanzas públicas del Ayuntamiento de Alcobendas y que ahí podéis consultar a la hora que os matriculáis en una de las actividades que os ofrece la Escuela Municipal de Música de Alcobendas a que os estáis comprometiendo, tanto vosotros como nosotros, en cuanto a precios, duración del curso, sesiones que vais a recibir, en fin, toda la información que podáis imaginaros está ahí en esa ordenanza o incluso entrando en el apartado de Educación, en la parte de la Escuela de Música donde veréis todo el proyecto nuestro y donde podéis informaros. No obstante, si os surgen dudas, escribidnos. Escribidnos y trataremos de solucionar las dudas que os surjan cuando consultéis este tipo de documentos, ¿vale? Pues ahora sí está todo, ¿no? Ya estaría. Pues nada, muchas gracias. Buenos días. Buenos días.